La Comisión de Cultos y Servicios Penitenciarios solicitó la interpelación de la ministra Iris Varela, quien preside esta cartera, tras los sucesos acaecidos luego del asesinato de alias El Conejo. Comandante de la Guardia Nacional, por supuesto también vamos a hacer lo propio con la ministra y con todos los organismos que tengan que ver con el asunto penitenciario en Venezuela. Lo de ayer en Nueva Esparta fue irregular. Otro de los temas discutidos por la comisión fue el hacinamiento en los calabozos municipales, entre ellos los del municipio Chacao. Blanco informó que este jueves comenzará la operación Cayapa, en la que se revisarán los expedientes de los reos que se encuentran en las celdas de esta municipalidad. La situación que nosotros estamos denunciando afecta a prácticamente todas las policías municipales e incluso regionales del país. Es absolutamente irregular que el gobierno nacional, por su ineficiencia en manejar las cárceles, ahora quiera correr esa arruga. Muchacho aseguró que la crisis penitenciaria nacional ha generado el hacinamiento en los calabozos de las policías municipales. Desde la ciudad de Caracas, Antonieta La Roca, Noti Minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!